A partir de este lunes 27 de abril arrancó la restricción por género en Becerril con el fin de evitar aglomeraciones a la hora de comprar alimentos para abastecer sin diligencias bancarias entre otras. La apuesta es que durante este tiempo en que todos debemos quedarnos en casa, los lunes, miércoles y viernes salgan solo los hombres. Los martes, jueves y sábado circularán las mujeres con el uso de tapabocas y guardando una distancia prudente entre una persona y otra para evitar el contacto para contener la propagación del COVID-19. En el caso de las personas transgénero se protegerá de manera especial el libre autorreconocimiento que hagan de su propia identidad de género. Los domingos no podrán salir de casa ni hombres ni mujeres tal y como lo estipula el decreto 041 emitido por la administración municipal.